Yo creo que esta experiencia en la TAI, estos cuatro años han sido maravillosos. Creo que nos llevamos compañeros increíbles y profesores, profesores que nos han enseñado muchas cosas. Es lo bueno de la escuela que te conecta, te conecta con gente de todas las áreas artísticas y a mí eso es lo que me gustaba y lo que me apetecía, currar con gente de otras áreas. Y al final lo he conseguido y estoy súper contenta. Afrontar cosas nuevas sin tener que tener un miedo intenso, sino simplemente disfrutar de lo que estamos haciendo. He reído mucho, pero también he llorado mucho. He reído y llorado a la vez. Había días que decía, pero ¿quién me habrá mandado a mí meterme en esta profesión? Porque es de carrera de fondo, yo creo. Pero luego, claro, te regalan momentos muy bonitos en el escenario con los compañeros que ves al público, lo ves emocionado o riéndose y tienes el corazón a mil y es un momento de compartir. Y entonces dices, por esto me he metido en esta profesión, por esto quiero ser actriz.